Saludos, estamos el día de hoy una vez más en un nuevo episodio del podcast en Ambiente Latina, un lugar de reflexión y de acción desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad Latina de Panamá. Y el día de hoy con un tema muy especial, una invitada muy especial también. Tenemos aquí en el set de grabación a la doctora Keila Urbina, que es la editora de la revista Sí, gente clave. Gente clave, gente clave. Es una revista que pertenece a la Universidad Latina de Panamá. Y aquí estamos con Keila. Gracias Keila por tu participación el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Una vez más hacemos presencia acá en el área de investigación, en el área académica, para que ustedes conozcan un poco más de nuestro trabajo. Excelente. Bueno, y como bien dijo la doctora Keila, que aparte también es docente de la universidad en materias de investigación y ella también es investigadora, ¿verdad? Correcto. Vamos a estar hablando justamente de eso, de la investigación, pero no solamente de la investigación, sino de dónde queda la investigación después de que uno la desarrolla. Obviamente las universidades son centros donde desarrollamos estudios e investigaciones, como bien lo mencionamos en el anterior podcast, cuando hablábamos de la importancia de la investigación en la universidad. Pero cuando desarrollamos una investigación, ¿cómo hacemos su publicación? Y de eso nos va a estar hablando Keila el día de hoy. Pero primeramente Keila, cuéntanos un poco de ti. ¿De dónde tú vienes y cuál es tu especialización? Bueno, primeramente me presento. Mi nombre es Keila Urbina. Soy venezolana. Tengo 10 años residiendo acá en mi segunda casa. Muy agradecida por estar acá. Mi formación profesional y académica. Mi profesión de base, soy contador público, licenciada en administración. He desarrollado afortunadamente toda mi carrera profesional en la academia. Desde hace 20 años que desarrollo esta profesión. Me apasiona demasiado la parte de investigación y académica. Me he logrado formar en la parte de investigación con las maestrías. Alcancé el grado de doctora en Economía Agraria y Desarrollo Rural en la Universidad de Córdoba, España. Y bueno, ha sido todo un proceso de formación. Bueno, me formé como investigadora, como todos ustedes, desde un inicio, siendo estudiante de pregrado, ya siendo profesional, con esos primeros pininos de investigación, que son los primeros ejercicios que se dan en el aula de clase. Cuando nosotros hacemos algún ejercicio de investigación, donde los profesores nos indican, Muchachos, vamos a hacer una investigación. Bueno, nos están hablando que son los primeros esfuerzos, las primeras semillas de investigación. Y muchas veces nos asustamos porque es todo una hazaña tener que investigar. Pero no debemos tenerles miedo. Todo proceso tiene sus etapas y a medida que vamos avanzando, podemos generar investigaciones mucho más claras, siguiendo siempre los protocolos de investigación, que son como esos formatos que no son camisas de fuerza, pero que sí son estructuras internacionales que nos van a permitir, luego de estructurar una investigación, publicarla. En este caso, pues el camino del andar académico me permitió llegar a esta cúspide, que es la ser editora de una revista científica. Es decir, estar del otro lado, he estado de ambos lados, he estado como estudiante, y ahora estoy como árbitro de la investigación. Las revistas tienen muchos niveles. Hay revistas no indexadas, revistas indexadas, como en el caso nuestro, de la Universidad Latina de Panamá, cuenta con la revista Gente Clave, en la cual soy la editora. Es una revista que está indexada en tres bases internacionales. En este caso la tenemos en Latindex, la tenemos en una indexadora nacional de la Universidad Nacional de Panamá, que es Panindex, y el día de mañana recibimos una nueva indexación para Dialnet, bajo el auspicio de un programa de fortalecimiento para las revistas científicas, auspiciado por el CENACY, donde Gente Clave clasificó para dicha indexación. Esas son las buenas noticias. ¡Qué buena noticia, Keila! Definitivamente estamos avanzando y de eso se trata. Paso a paso, poco a poco, y felicidades por esta hazaña y tu participación para que esto pueda ocurrir, ¿verdad? Keila, háblanos un poquito sobre la revista, la revista de la Universidad Latina de Panamá. La más gente clave. Gente Clave, que es un nombre bien contagioso, es una revista que nace hace aproximadamente cuatro años en la Universidad Latina. Fue inicialmente gestionada por una editora maravillosa también, la doctora Iana Frazati. Luego, bueno, ella ya termina sus labores acá en la Universidad Latina de Panamá y tomó la revista. La revista se le da continuidad. En la revista nuestra pueden hacer varios tipos de publicaciones, porque a veces los estudiantes dicen, no, guau, publicar no es tan difícil como pensamos. Las publicaciones tienen varios aristas. Pueden ser ensayos, pueden ser adelantos de ciertas investigaciones, pueden ser artículos con resultados. Nuestra revista establece varias modalidades para publicar. Nuestra revista tiene publicaciones dos veces al año, es decir, las publicaciones son semestrales. Todos pueden publicar con nosotros, estudiantes, docentes, investigadores, entes externos también, institutos de investigación. Qué bueno, qué bueno. Y de esta revista Gente Clave es pues donde el día de mañana, ahora vamos a recibir, ¿verdad? La aprobación. Cuéntanos cómo es eso, Dialnet. Dialnet es una de las indexadoras a nivel internacional que a través del programa de fortalecimiento de las revistas científicas a nivel nacional, auspiciado por el CENACID, se evalúan todos los criterios de la revista, porque nuestra revista está en línea bajo un sistema OJS, que es el que permite que pueda indexarse en las indexadoras internacionales y así que nuestras publicaciones tengan mayor visibilidad. Dentro de un grupo selecto de revistas a nivel nacional, en unas 35, 15 fuimos seleccionadas, seleccionadas porque cumplimos indicadores de calidad. Son evaluaciones que la revista debe cumplir para estar o no estar indexada, en este caso mañana que recibimos la indexación para Dialnet. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¿Qué le podrías decir, en primer lugar, a los estudiantes? ¿Verdad? Esos estudiantes que de repente están desarrollando sus investigaciones en alguna materia dada para presentarse, por ejemplo, en alguna feria científica, no solamente hablando de los estudiantes de ingeniería, sino de todos los estudiantes de las diferentes carreras que tenemos aquí en la Universidad Latina de Panamá. ¿Cómo iniciar? ¿Cómo iniciar? No me refiero a la investigación, sino ¿cómo iniciar para publicar? Para publicar, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es romper el miedo, el miedo a investigar. Es acercarnos a las diferentes revistas. En este caso, tienen acceso a través de los editores, que es el primer paso, y la revista Agente Clave tiene una plataforma a la cual podemos acceder a una página web, que es www.revistagenteclave.edu.pa, podemos revisarlo y allí podemos acceder directamente a la revista, nos brinda toda la información, qué tipo de publicaciones, bajo qué formato se puede hacer, se puede estructurar el artículo, en este caso, bien sea un ensayo, bien sea un artículo con resultados, todos podemos publicar. De verdad que a veces muchas investigaciones se pierden, se pierden porque lo que no se publica o no se da a conocer, lamentablemente se va a perder. Claro, claro. Y hay algunos docentes que de repente asesoramos trabajos de tesis muy interesantes, que se queda solamente en el trabajo de tesis. Y obviamente no es algo menos, sin embargo, para que pueda ser conocido a nivel internacional, ese hallazgo o esa investigación, es importante publicarla y que se pueda ver efectivamente a nivel internacional. Sí, de hecho, todas las publicaciones se mantienen en el tiempo, independientemente cuál sea el año de publicación, esa investigación va a estar, con la nueva tecnología, siempre va a estar en línea, es decir, que tú buscas un autor por, vamos a suponer, una de las bases de datos más grandes, que es Google Scholar, tú buscas el nombre del autor, el título, te va a llevar a redireccionar directamente a donde está el artículo publicado. Cada revista tiene unas condiciones, nuestra revista es una revista indexada, que para que podamos publicar en ella, el artículo va a ser sometido a una revisión previa por la editora, luego va a ser revisado por pares internacionales con el sistema doble ciego, es decir, el autor no sabe quién lo arbitró y el árbitro no sabe de quién es el autor del artículo que se está arbitrando, eso para evitar conflictos de intereses. Claro que sí. Y dime una cosa, ¿se requiere de repente de algo en particular para poder acercarse o comenzar a hacer la publicación a través de la página web en línea? ¿Necesitamos, por ejemplo, de tener un centro de investigación o una línea de investigación, un asesor investigador? No, no necesariamente. Si existe un grupo de estudiantes que quieran publicar con nuestra revista que es multidisciplinaria, es decir, abarca todas las áreas del conocimiento, en el caso de gente clave, pueden publicar con nosotros siempre y cuando su artículo, su publicación cumpla con las condiciones que establece la revista. Pero realmente no tiene que tener exactamente un director, no puede tener acompañamiento de algún tutor, no hay problema y pueden ser investigadores, docentes. Toda la comunidad universitaria está convocada a publicar, incluso los administrativos, si desarrollan investigación a nivel de procesos, vamos a suponerlo, podrían hacerlo con nosotros. Ah, qué bueno, excelente. Hicimos unas preguntas a los estudiantes al respecto. Veamos lo que nos dicen. Primero, es importante que comprendamos que nosotros siempre estamos realizando investigaciones como estudiantes. No necesariamente en las evaluaciones en las cuales requiera hacer un trabajo de investigación, sino que constantemente tú vas a realizar tus tareas diarias, al realizar tus parciales, al realizar tus estudios, estás realizando investigaciones porque estás buscando conocimientos ya existentes y con esos conocimientos estás generando conocimientos nuevos. A nivel micro, realmente nosotros siempre generamos investigaciones y eso lo tenemos que tratar de traducir a investigaciones a nivel más macro, investigaciones a más grande escala, buscar soluciones a problemáticas ya existentes. Nosotros los estudiantes, durante nuestra trayectoria estudiantil, tenemos que prepararnos para el ámbito laboral, para el ámbito al que queramos dedicarnos. Es muy importante que se motive a los estudiantes a realizar estas investigaciones y esto se puede conseguir, en mi parecer, a través de incentivar o inculcar en los estudiantes desde muy temprano en la carrera el hecho de realizar investigaciones mediante evaluaciones, tareas o simplemente guías de cómo se investiga. Entonces, ya cuando tú sientas esa base en los estudiantes de cómo se investiga, la importancia de investigar, lo bonito que tiene la investigación, hacer que ellos mismos se motiven y quieran realizar investigaciones. Considero muy relevante la existencia de plataformas como en la revista Gente Clave de la Universidad Latina porque le da un espacio a los estudiantes a que puedan realizar publicaciones científicas de una forma más sencilla. Puedes tener una guía mucho más directa, pero entonces por eso da esa primera forma de palpar más a fondo el tema de la investigación y la publicación científica para poder aprender como estudiantes de qué se trata este tipo de cosas o cómo se puede llegar a publicar una investigación científica. Y por otro lado, también puedes guiarte de las investigaciones científicas que ya generas o ya hechas dentro de esta revista para poder tú generar tu propia investigación. Bueno, Keila, este tipo de aprendizajes de repente no se conocen en las salas de aula, ¿verdad? Hablamos muy poco de este tema, de cómo publicar, por ejemplo. Nosotros en conversaciones previas con la doctora Keila estamos organizando para el mes de octubre, jueves 3 de octubre, una capacitación para que tanto los estudiantes como los docentes que quieran publicar en esta revista Gente Clave que a partir de mañana pues ya recibe la indexación a través de VialNet, ¿verdad? Podamos pues de primera mano entender y que el proceso sea mucho más fácil, ¿verdad? Hacer de repente una actividad tipo taller donde podamos llevar nuestra publicación y poder colocar en los formatos correspondientes. Correcto, si la revista para sus publicaciones seguimos un formato, el formato APA que es el formato que establece las revistas, las revistas a nivel internacional podrían exigir otro tipo de formato, pero en nuestro caso con normas APA que las piden sus diferentes docentes en diferentes áreas sería totalmente cuantificable para la revista. Así que bajo ese formato que es bastante sencillo considero yo podemos empezar a escribir y perder el miedo a escribir y entender que publicar algo es sumamente valioso tanto para su hoja de vida como para su récord profesional, para el aporte a la ciencia, para el crecimiento, o sea, nos abre muchas puertas el hecho de que podamos publicar. Ahora que tenemos un mundo interconectado es saber que nos podemos dar a conocer en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque nuestras revistas al estar indexadas en bases de datos internacionales gente de cualquier parte del mundo que le interese el tema en el cual nosotros estamos trabajando nos puedes contactar y de repente establecer relaciones de tipo de investigación, centros de investigación, relaciones interinstitucionales, o sea, cualquier tipo de ventaja que podamos obtener. Y en la revista Gente Clave de repente una estadística, ¿cuáles son los temas o las áreas de investigación más destacadas, por así decirlo? Bueno, nuestra revista precisamente que acá tenemos un representante del área de ingeniería, el área de ingeniería ha tenido una participación muy importante en el desarrollo de Gente Clave. Tenemos investigaciones muy buenas, muy buenas, de hecho, algunas de ellas me han solicitado que vaya a escoger a estas como que los candidatos que van para la JIC y pues en mi valiosa opinión les he dicho este me parece muy buena su investigación y creo que ha sido va a ser un producto ganador y de hecho han ganado a nivel nacional la Universidad Latina. Pienso que la facultad de ingeniería ha hecho un extraordinario trabajo, tiene excelentes investigadores y los estudiantes de la facultad de ingeniería tienen un gran campo para investigar. Yo considero que es súper valioso el aporte que ustedes nos han hecho junto con otras facultades como salud también, la parte de logística que es súper importante para el desarrollo de Panamá, de nuestro país, así que han sido muchísimas las contribuciones. Excelente. Bueno, queridos amigos, ya saben, Gente Clave y próximamente, muy próximamente indexada en Dialnet, quería mostrar este tema el día de hoy en este podcast porque creemos importante, como decíamos al inicio, que las investigaciones no se queden solamente en eso, investigaciones, sino que más bien redunden en publicaciones científicas y aquí tenemos todo el apoyo de nuestra editora de la revista Gente Clave para poder lograr hacer esas publicaciones. Muchas gracias Keila por tu participación el día de hoy y nos vemos en el próximo podcast de la Universidad Latina de Panamá en Ambiente Latina. Gracias.